Segundo hora aquí de la expiación y vamos a recibir a una amiga allá de la casa, que es Isela Amarillo y tenemos también acá una asistente de dirección que es la primera vez que viene al programa. Así es. Con este nombre. Guillermo. Guillermo, no lo teníamos a Guillermo, así que bueno, bienvenido Guillermo, gracias por unir. No, gracias a ustedes por invitarnos. Bienvenidos. Y por siempre acompañar todo nuestro trabajo. Bueno, estábamos muy contentos de que esta vez nos conocimos, porque era todo virtual. Y la verdad que vimos una obra de teatro el domingo a las 19 horas, en Sigue la Polilla, que se llama Déjame tu currículum, que te llamamos. Y uno hizo una frase que calculo que en estos cuatro años duros que hubo, mucha gente la habrá escuchado. Mucha gente le habrá retombado esta frase en la cabeza, no dejándolos dormir. Digo, de todas las edades, ¿no? Pensamos en jóvenes que están insertándose en el mercado laboral y personas que realmente lastimadamente se quedaron sin trabajo y están tratando con 40, 50 años volver a ver qué hacen de sus vidas, ¿no? A mí ya el título ya uno pensaba que bueno, era algo más cómico y después uno entiende, ¿no? Lo que hay detrás de Déjame tu currículum y te llamamos, que es un poco lo que plantea la obra. ¿A ustedes qué les parece que, bueno, además de que la obra está cargada con, bueno, habla un montón de lo que es el mercado laboral, de, bueno, la falta de oportunidades, escuchamos muchos prejuicios que nosotros decimos o escuchamos, no lo digamos, no seamos hipócritas tampoco. Pero ustedes, ¿cuál fue el motor para esta nueva obra? Bueno, en primer lugar nosotros trabajamos con problemáticas sociales, entonces siempre tomamos temáticas vinculadas con eso y creo que el tema del trabajo también en los últimos tiempos tomó otra connotación, ¿no? Si bien Déjame tu CV que te llamamos es también histórico desde que yo era pequeña, así que, no, eso es algo, bueno, que siempre circuló, pero bueno, creo que ahora tomó otra trascendencia. Y sí, un poco nosotros a través del teatro queremos como reflexionar, o sea, sobre los tiempos que corren y pensar con otros, ¿no? Estas temáticas. Sí, que en definitiva son historias, como decimos siempre, historias de la gente y de nuestro entorno así más directo y que, digamos, nuestros textos y lo que mostramos en las escenas no son más que historias de la gente, reales, que nos van comentando. Sí, bueno, yo creo que la gente que una vez que entra a la obra, lo decíamos recién afuera, no creo que se vaya indiferente, ¿no? Creo que no te podés indiferente. Un poco la idea nuestra es el teatro como transformador, ¿no? Como que cuando vos ingresas a la sala, o sea, salgas de otra forma, que te pase algo, que te hagas una pregunta, que algo te suceda en el cuerpo, como decimos, ¿no? Como que no sea indiferente. Más allá de que te pueda gustar o no lo que hacemos, bueno, como que la idea es como crear una pregunta, una incomodidad, es eso, ¿no? Si bien, claro, nosotros, como dice Guille, trabajamos con historias de las, decimos así, son historias de la gente que vuelven a la gente, entonces la gente siempre hace como espejo o hace ahí una conexión, ¿no? Sí, sí, sí. Con los personajes, bueno, son muy familiares, son familiares nuestros, son amigos, son historias así de cerca, que después las ficcionamos, las teatralizamos, les ponemos una lupa, es todo un laburo, pero sí que el alma de ese personaje viene un poco así de lo real, ¿no? Bueno, es interesante como también a partir del humor, ¿no? Y estas anécdotas de la vida cotidiana van siendo los recursos, ¿no? Para contar estas distintas historias, ¿no? Y creo que es muy importante poner el trabajo como una problemática social, que muchas veces por ahí eso se nos pasa por alto, ¿no? Y lo que propone justamente esta pieza es no solo pensar en la gente que está buscando trabajo, sino la que lo tiene y no está en todas las condiciones que se cumplen, ¿no? ¿Con qué se encontraron en la investigación, como decían, ¿no? En esta investigación, en este hablar con la gente o hablar con los familiares, ¿con qué se encontraron? Y a mí me parece mucho esto del hombre es máquina, ¿viste? Como esto de que vos tenés que, que ahí está por ahí sobreactuado, ¿no? Pero como esto de sostener el trabajo a cualquier costo y que a veces somos como que nos alienamos en esto de que hay que trabajar un montón de horas por el dinero. Y bueno, a veces como sin perdiendo como la reflexión a todo tipo de trabajo, ¿no? Que es parte también de un sistema que nos obliga y a veces como que caemos en esa rueda. Es la película de Chaplin, pero bueno, es un poco eso. Y después, bueno... Una pregunta que, digamos, que hacíamos era si el trabajo dignifica, ¿no? Que a veces solo el hecho de trabajar no es garantía de que seamos... Claro, que el trabajo dignifique, sino que... Depende que, claro, el hecho de que se abusen, digo, de que haya una explotación en el trabajo, que de repente vos sos contratado para una cosa y te manden a hacer otra, también es que esa dignidad baje, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar que es así. Y además que, bueno, también uno por ahí tenía como un montón de premisas sobre esa pregunta y después, como nosotros hicimos esa entrevista a distintos tipos de personas, de distintas clases sociales, como que varía un montón la respuesta y también uno varía escuchando esos relatos, ¿no? Ah, hubo un trabajo de investigación también decidido. Bueno, y en cuanto a los chicos, a la compañía teatral Oveja Negra, digámoslo, que están con las remeras ahí, que es muy importante el merchandising, todo lo que hacen... Nuestra página... Nuestra página, todo... Pero ya, pues, lo vamos a decir antes... Pero me ponía a pensar, digo, bueno, ellos, ¿cómo recibieron el tema? ¿Cómo lo, digo...? Vos decís, las personas con discapacidad, ¿cómo trabajamos...? No, en general todo el grupo. ¿En general...? ¿Cómo lo recibieron? Bueno, eso nosotros también... ¿Les pareció que estaba bueno, que era entretenido...? También lo propusimos, o sea, siempre lo trabajamos en el grupo, armamos, o sea, las preguntas entre todos, o sea, es algo colectivo. Algunos trabajarán más o menos en la parte, por ahí, en la parte de investigación, otros trabajarán más en la construcción de los personajes, pero bueno, es como algo así circular, pero sí tratamos de esas temáticas, hablarlas, que tengan claro qué es lo que queremos contar cuando nos subimos al escenario, no es así como que, bueno, hagan esto, sino que, bueno, ver qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que le queremos contar a la gente. Bueno, también los padres de los chicos de la compañía también aportaron historias, anécdotas o cosas. También hay anécdotas vinculadas con las personas con discapacidad y el trabajo, que es un tema, es un gran tema, bueno, hay un abanico, bueno, ya lo vieron ustedes de distintas. El trabajo es, yo por momentos es como que sentía que era infinito, viste, lo que se habla del trabajo, porque es histórico, es actual, es ancestral, es todo. Quizás hoy te duele más, quizás esta frase la conocemos, quizás los temas que toca la hora quizás también los conocemos, pero hoy te duele de otro lugar. O digo, hoy quizás en otro momento, de lo que te reirías hoy ya no te causa tanta gracia, pero una cuestión de que no es que te incomoda, justamente, ¿no? Te incomoda porque por ahí, qué sé yo, algunas de esas frases que transita la hora las dijiste, o las escuchaste, eres muy cercano. Yo me ponía a pensar, digo, nos hace reír, ¿no?, esta situación de la cual se ponen a un grupito, porque es tal cual, ¿no? Es un grupito de tipo saber a quién contrata, ¿no?, cuál es el empleado nuevo. Y yo me pongo a pensar, digo, claro, detrás de esa cara fea del currículum, detrás de ese barrio, ¿no?, de ese barrio conurbano, detrás de la casilla número, hay una persona, hay una familia, hay gente que necesita ese trabajo, y después termina siendo, bueno, de otra índole la persona que se incorpora. Pero a veces nos olvidamos que a la hora de incorporar a alguien también hay una persona, ¿no?, y bueno, nosotros, yo lo digo, esto en general, lo cargamos de prejuicios antes de tomarlo también. Así ya lo tomemos, lo cargamos de prejuicios. Sí, eso también es histórico, creo, ¿no?, como de acuerdo a dónde vivís, a tu condición social, a tu portador de rostro, como decía Galeano, todas estas cosas que les habitan a las personas, bueno, son como, a veces como que califica a cierto tipo de personas para conseguir, bueno, que ahí, que por ahí la obra se exacerba un poco, pero bueno, si no, pertenece a un estereotipo, a una forma, con un cuerpo, con una forma de decir, de hablar, siempre tiene garantizado como más posibilidades que otro, ¿no? Sí, y surgía siempre mucho texto, porque, como decís vos, que son frases que escuchamos todo el tiempo, situaciones que vivimos todos, que vivimos las familias, entonces a veces teníamos material de sobra, digamos, para teníamos que empezar a recortar. Hacen la dos. Hacen la dos. Hacen la dos, déjame tu CV, regreso. Bueno, es que muchas veces también, como les decía antes, ¿no?, solemos pensar de, bueno, si tenés el trabajo, agradecelo, está buenísimo, tenés un trabajo bueno, qué bueno, como que, y después nos quedamos por historias que nos cuentan, los amigos, pero realmente te faltó el respeto, te discriminaron, te explotaron, entonces como que hay muchas cosas que, entonces, no está tan bueno, entonces, si no se cumplen todas esas cosas, o sucede eso, porque nos alegramos, porque decimos, qué bueno, entonces como que también la obra nos invita a decir, bueno, pensemos en esto, pensemos en estas cosas que no están bien, y dejemos de verlas como que sí. Y esto que el trabajo nos dignifica es una frase que habrá que, ¿no?, que investigar, que preguntarse, que desarrollar de acuerdo a cada sujeto, porque es como que, bueno, por lo menos tenés trabajo, bueno, pero en qué condiciones se dan esas formas de trabajar, que a veces es como que igual, como un poco propone la obra, es, lo tenés que tener, porque si no tenés eso, no tenés nada, y también eso es tan poco digno a veces, y bueno, y eso lo escuchamos, lo vivimos, tenemos familiares, vivimos en un barrio que por ahí hay mucha gente que tiene ese tipo de trabajo por ahí más precario, bueno, eso también, como que uno le quiere dar luz a través del arte, del teatro, ¿no?, como contar eso, como denunciarlo, decirlo, pensarlo con otros. Sí, te parece, vamos a escuchar un tema, antes de conversar justamente de esto de los barrios, que me parece que es un tema importante, ¿no? Somos muy locales nosotros. Muy locales, por eso, muy del sur, así que, si te parece, vamos a escuchar un tema, y seguimos conversando con Gisela Amarillo y Guillermo, ¿apellido? Bordone. Guillermo Bordone, sobre, dejame tu currículum, que te llamamos, domingos, 19 horas, en Sigue la Policia, un espacio que no conocía y es espectacular, digámoslo, de la compañía Teatral Oveja Negra, así que, ya regresamos. Continuamos aquí al aire de la expiación, junto a Gisela Amarillo y Guillermo Bordone, de la compañía Teatral Oveja Negra, conversando sobre la obra Dejame tu CB, que te llamamos. Bueno, en una de las escenas, ¿no?, vemos, bueno, donde la gente deja el currículum, ¿no?, vemos a Recursos Humanos que está viendo los currículums, a ver con cuál se quedan, ¿no?, y todos los comentarios que ellos van diciendo son formas de discriminación, ¿no?, pero no solo vemos, digamos, no se encierra solo al ámbito laboral de cómo ellos discriminan, ¿no?, como Recursos Humanos dice, ah, vive acá, tiene tal edad, no tiene, tiene tres hijos, sino que me hacía pensar en abstraerme del trabajo y decir, bueno, eso lo escuchamos todos los días, o sea, no solo en el trabajo, o sea, me hacía pensar en eso, de miramos a la gente y decir, ah, no, pero está divorciado, está casado, tiene gay, mirá qué carrera estudia, mirá su aspecto, ah, claro, si vive allá, como todas esas cosas que no solo las vemos en el trabajo, las vemos todos los días y creo que esta obra nos haga ver esas cosas me parece buenísimo. Y sí, es algo que, o sea, algo social que también se replica en el espacio laboral, ¿no?, pero sí, son como decires instalados y sí, que están, o sea, más allá del trabajo, y después, bueno, eso se lleva al trabajo y todavía se hace más difícil conseguir con todos esos prejuicios un trabajo, ¿no? Yo me ponía a pensar también, digo, bueno, todo esto está contado en una clave, vos lo decías recién en el corte de humor negro, de muchos juegos, de música, de todo muy lúdico, todo muy llevadero y de repente, digo, uno se está riendo y de repente llegan frases que, claro, o momentos en los cuales, bueno, decís, che, parás la pelota y te pones a pensar que lo que está diciendo no es para reírte, ¿no? O por lo menos para dejarte pensando. Los chicos, la verdad que el laburo colectivo que hacen se nota que son un grupo cohesionado y se nota que laburan en conjunto, ¿no? Sí, en colectivo, sí. En la que la energía laburan juntos y hay un momento en especial en el cual ese colectivo hace de chicos con inquietudes, ¿no? Cuando uno es chico soña con, también, tiene sueños un poco extraordinarios, ¿no? Digo, bueno, soñás con cosas que parás y sabés que son muy lejanas. Astronauta. Astronauta, qué sé yo. Es algo que vivas en Estados Unidos. Y me ponía a pensar, digo, qué difícil es soñar también para los chicos del sur de la ciudad o del conurbano o de, bueno, justamente el actor que vino recién, de Formosa o de Santiago del Estero. Qué difícil es soñar y una vez que uno, con el esfuerzo de sus padres y el esfuerzo de su propio esfuerzo, también logra llegar a una institución universitaria, como, bueno, en el caso lo plantea, ¿no? Bueno, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. Y justo viene alguien y te dice, como puede ser un gobernante, como hace poco, no lo vamos a nombrar, no vamos a dar mala publicidad. No hay mala publicidad, no existe. ¿Qué pasa cuando un gobernante, no solo un maestro, sino un gobernante, alguien que te representa políticamente, dice, bueno, la gente de La Matanza o la gente de esta zona no llega a la universidad. Oh, es muy difícil. Qué fuerte, ¿no? Ese momento de la obra en la cual se plantea algo que realmente fue real. Sí, que es alguien que justamente tiene que garantizar que toda la población llegue a la universidad. Sí, creo que fue algo que era fuerte y que decidimos ponerlo porque era algo que como que resumía, ¿no? Todo, todas estas miradas. Sí, a veces también pasa más allá de un gobernante, pasa que a veces un maestro, a veces estigmatiza a un alumno, alguien de tu entorno, un familiar, o sea, eso a veces también, ¿qué pasa con los niños y sus deseos y sus sueños? Como que un poco jugar a través de ese juego. ¿Qué pasa cuando un niño necesita como expresarse, desear y viene el otro y lo rotula e imposibilita, ¿no? Que pasa también no solo en un sueño, sino cuando tiene que aprender o cuando no responde al grupo como género. Sí, cuando no llega. Sí, cuando no llega, cuando no es igual que todos, bueno, estas son... Que le cuesta aprender, que le cuesta... Sí, claro, como que todos tenemos que ser de una forma y si no nadie, como que lo deshabilitan, ¿no? Entonces, bueno, un poco después llevado a lo macro, obvio que eso es... Es fuerte, ¿no? Es triste y bueno, pero bueno, siempre también hay como un discurso políticamente correcto que esto no es así, que siempre se trabaja por los pobres, que siempre se los va a emancipar, que siempre... Pero, sí, yo me ponía a pensar también, digo, hay gente, la gente que vive en el sur, o en este caso en el conurbano, por ejemplo, como plantea la obra, que, bueno, obviamente tiene esas limitaciones, tiene un montón de limitaciones, y digo, también está la limitación, digo, de estudiar. ¿Qué casual, le digo, que las universidades de la ciudad no están de la mitad para arriba? De la mitad para abajo no hay ninguna universidad. De hecho, a alguien se le ocurrió poner una sede del CBC en Luano, por ejemplo. Eso también es contradictorio, ¿no? Pero bueno, alguien sí creyó que ese lugar podía llegar a ser, pero también digo, ¿qué acceso tiene la gente de La Matanza? Y ahora está la... Bueno, hay algunas universidades públicas que están funcionando, por suerte, y bueno, ahí hay un movimiento importante, y bueno, y es más de acceso que... Vismo me ponía a pensar en el cine y el teatro, justamente, en los rubros, digo, bueno, si no vivís en la mitad para arriba y no tenés plata para viajar, para... Sí, obvio, eso sí, 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 seguro que es otro el ofrecimiento. Exacto. Como dice una amiga mía, Janina, hay un mundo cruzando la General Paz, como que a veces es como que es distinto desde tener... ¿Crees que cuesta un poquito más? Y sí, depende, sí, siempre depende de los recursos económicos que tengas, porque por ahí podés ser de la provincia y podés acceder a todo eso. No, claro, sí, es que no puedo hacer eso. De hecho, nos presentamos en Boedo nosotros, ¿no? No nos podemos presentar en nuestro barrio, porque la verdad que es cierto que tendríamos mucho menos público de... Sí, también como un desafío, ¿no? Porque también uno por ahí, nosotros, o sea, estuvimos en el barrio, la primera obra la presentamos en nuestro barrio, estuvimos como un mes en una escuela de danzas y ahí presentamos y bueno, después como que el desafío era como poder estar también dentro del circuito del teatro independiente, ¿no? Sí, sí, sí. Con todo lo que eso implica para una compañía de teatro inclusivo. Entonces, bueno, también un poco eso, como ir por más, digamos. Y siempre con ese sello que somos de La Matanza, que somos de Villa Madero, y que eso también es parte de nuestra identidad, ¿no? Y también lo llevamos en la escena y lo llevamos también en el alma. Sí. Somos muy barriales. Bueno, claro, es que justamente esto que decía mi compañero, ¿no? Que no solo nos hace pensar en todas estas cosas que suceden en el trabajo, sino también en la falta de oportunidades y de posibilidades, ¿no? Eso. Siempre, no tanto en el ámbito laboral como en la educación, en la vida social, digamos. Y yo creo que la obra tiene esto de decir, bueno, paremos, dejemos de estar tan automatizados como los Mactronals, de querer maximizar toda la felicidad. Es el momento de repensar todo juntos, digamos, y hacernos estas preguntas. Creo que también la obra nos invita a eso. Sí, sí, bueno. Sí, está todo como exagerado, ¿no? En la escena, pero bueno, un poco es así, ¿no? También como poner un punto a situaciones que creemos que están bien, pero no lo son. Bueno, decir que la obra tiene un dinamismo impresionante, que hubo gente que se emocionó, la verdad emocionó, y hay gente que realmente se ha quedado con la garganta un poco seca en algunos momentos, porque te propone esto, ¿no? Este juego de, bueno, divertirte, pasar un muy buen rato y que esté todo de una manera lúdica y de repente te vas a tu casa con los bolsillos llenos, ¿no? Con algo más que no siempre pasa en el teatro. Siempre uno se enriquece un poco, pero irte con tantas ideas que... Yo pensaba, digo, bueno, la gente que sale no puede elaborar un discurso cuando sale. Decir, bueno, esto me pareció qué, más que decir, me pareció bueno o mala. Como que lo vas procesando. Te vas procesándolo y tenés que charlarlo con alguien. Me parece que está bueno ir con alguien para charlarlo, porque la obra de la obra está, la propuesta de la obra es de las pocas que se animan a, en estos tiempos, a hablar de esta manera, con, bueno, con el respeto y con una... Con esto, ¿no? Con haciéndote pasar un buen momento y a la vez haciéndote pensar en expresiones que escuchás y que decís que la verdad que por ahí hacen daño a otras personas. Entonces, parece que la compañía una vez más ha hecho un muy buen trabajo. Bueno, te agradecemos esa visión porque, bueno, nosotros nos suma a saber qué le pasa. Bueno, somos muy curiosos de saber qué le pasa a la gente, ¿no? Sí, un poco hacen esa referencia que vos decís. Quizás, a veces la gente tiene como un prejuicio en acercarse a ver, ¿no? Porque dice, uy, un domingo a las 7 de la tarde, ¿qué voy a ir? Es decir, como que por ahí, porque hay personas con discapacidad, lo piensan como algo más del orden de lo escolar o de... Es verdad, es verdad. Algo así. De lo infantil. De lo infantil, de la ONG, o que voy a ir a ver a Gisela porque es re buena. Y no como un hecho artístico, bueno, como un espectador teatral. Entonces, nosotros como que tratamos de romper con eso y decir, bueno, vení a ver lo que estamos haciendo, que te puede gustar o no, y esa sería otra discusión y es válida también. Pero bueno, sí pensar a la compañía como un hecho artístico y... Profesional. Claro, exactamente. Digámoslo así. Yo creo que lo importante es que la gente, bueno, por lo menos nosotros, nos fuimos con muchas preguntas y ya que te vayas movilizado, que te genere, que te pongas a pensar en lo que vos decís todos los días o lo que escuchás que te dicen y que digas, bueno, no, esto no está bien, eso, bueno, me parece buenísimo que lo hayan transmitido y los felicito a toda la compañía. Gracias en nombre de todos. Bueno, también saludar así de La Polilla. Sí, a Ariel. Un espacio bellísimo, la verdad que maravillosamente decorado y muy cálido, no sé por qué, pero se notaba que había una calidez en el lugar especial. Está domingos 19 horas, déjame tu CV que te llamamos, déjame tu currículum que te llamamos. De Gisela Amarillo con asistencia de dirección de Guillermo Bordone, la Compañía Teatral Oveja Negra. Así que bueno. Bueno, podemos pasar nuestro Facebook que es Compañía Teatral Oveja Negra y el Instagram, arroba Teatro Oveja Negra, para tener más seguidores que eso nos viene bien, que conozcan nuestro laburo. Y agradecerles a ustedes que siempre son un poco ovejas negras y nos acompañan en este laburo. Siempre, sí, sí. Como también se encuentran muchos obstáculos, también se encuentran muchos puentes y mucha gente que nos ayuda a seguir ampliando el mundo, como decimos nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, y se nos fue el programa realmente, se nos fue. Hoy conversamos con Jorge Román sobre Monzón la serie, en especial Monzón la serie, después algunas cositas salpicadas, pero Monzón tapó todo. Y bueno, conversamos con Gisela Amarillo y Guillermo Bordone sobre Déjame tu currículum que te llamamos. Así que bueno, esto ha sido el programa de hoy. Le agradecemos también a Andrés que se ve el sonidito ahí, que decimos que es representativo de Andrés. Le agradecemos. Van a estar las fotos subidas de Andrés este fin de semana sin falta, Andrés, te prometo. Las fotos de todos los invitados que hubo este último tiempo. Así que pudo regresar Andrés, así que estamos contentos de tenerte. También le agradecemos a Cacho Galeazzi, nuestro caricaturista, y a Elida que están del otro lado escuchando. A Cacho que se mejore en especial, que esperamos sus dibujos nuevamente, esperamos que pronto esté mejor. Bueno, no hemos llegado a pasar la entrevista con Patricio Super Show, que bueno, la vamos a estar subiendo a las redes estos días, y bueno, para que la gente también los pueda ir a ver el sábado. El sábado, sí, va a estar Patricio Super Show, que es un show, homenaje, que recrea lo que eran los shows de Los Redondos en los comienzos. Así que, bueno, eso ha sido el programa de hoy. Será hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene aquí.